La Universidad de Cali Mi abuelo leía mucho, entonces creo que eso fue siempre un gran incentivo para leer y en el colegio siempre me gustó leer mucho y estábamos en un grupo juvenil que se llamaba Red y la Iguana, participamos en unos concursos de periodismo juvenil y escolar y creo que ahí empezó el amor y las ganas. La Universidad de Cali Donde yo vivía había muchas tiras cómicas, entonces estaban Superman, El Fugitivo, Águila Solitaria, Memín, que creo que ha sido la iniciación de muchos y novelitas de vaqueros que venían con colorcitos, entonces en la casa siempre se leía eso y ahí fue la iniciación más que con libros de literatura fue con tiras cómicas. La Universidad de Cali 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 Es un poco es cómo cambian los públicos lectores, cómo cambian las escrituras, cómo cambian la relación con los libros y eso cómo está determinado por la literatura y por la inclusión social, entonces es diferente de la manera como se le ha enseñado a leer a las mujeres, como se le enseña a leer a los niños, a los obreros, la diferenciación de los libros según los públicos. Yo creo que como a todos los que estamos en el espacio de la literatura me gusta escribir Obviamente la carrera está enfocada más hacia formar licenciados e investigadores en literatura más que escritores Pues para ser escritor no necesitas estudiar literatura En el ejercicio cotidiano está la lectura y la interpretación y la crítica de los textos Pero también se trabaja mucho para que los estudiantes creen ese vínculo afectivo y amoroso hacia la literatura como tal Hay clases como la de la apreciación de poesía Que la idea es que los estudiantes de la universidad en general y sobre todo los de literatura creen vínculos afectivos Porque si tú no tienes un vínculo afectivo con la literatura, con la novela, con el cuento, con la poesía No hay nada que hacer, la función es simplemente utilitaria Hay que estar enamorado de eso para poder leerlo Ojalá, porque es algo que me gusta mucho y estoy haciendo desde que estoy en el colegio Es poder hacer un aporte real a la historia sobre las mujeres en el país Entonces ahí es que me veo trabajando sobre mujeres y tratando de que lo que hacemos aquí en la academia Y lo que hacemos aquí en la universidad pueda empezar a impactar y a salir con las mujeres populares ¡Gracias!